¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es miércoles 25 de noviembre y a esta hora, como siempre, repasamos la actualidad informativa de nuestra tierra. A las cuatro y media de esta tarde se ha celebrado el funeral del alcalde de Ruz, José Manuel Campos. Una muerte muy llorada en el municipio del que era regidor desde el pasado mes de julio, que le llegaba de manera anticipada a los 31 años de edad. Hoy es el segundo día de luto oficial decretado por el ayuntamiento de este municipio de La Loma, donde José Manuel era muy querido. Se lo contamos enseguida. Miércoles 25 de noviembre, una fecha que no pasa inadvertida, nos trae al recuerdo a las mujeres que siguen padeciendo malos tratos por parte de sus parejas o exparejas. En muchos casos logran salir del infierno de su entorno conyugal. En otros, el fin a esta situación llega, por desgracia, con la muerte. Hoy se desarrollan y se han llevado a cabo en toda la provincia diferentes actos de concienciación para conmemorar esta fecha. Ya se vienen sucediendo en las últimas horas. 700 denuncias presentadas en lo que llevamos de año en la provincia y una mujer muerta por violencia de género. Antes de estos datos, contarles más asuntos. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jaén a tres hombres, dos de ellos vigilantes de seguridad, que realizaban su servicio en el hospital como presuntos autores del robo de medicamentos, que presuntamente después vendían al responsable de un gimnasio de Torre del Campo, que también fue detenido. Desde la dirección del hospital se denunciaba este asunto. Uno de los medicamentos que más se echaron en falta fue ARANESP, utilizado para enfermos oncológicos, hematológicos y nefrológicos, que pueden utilizarse para mejorar el rendimiento deportivo, siendo considerado dopante. Con los servicios de una agencia de detectives, se identificó a los dos vigilantes que accedían al interior de la cámara frigorífica de la farmacia, con una bolsa en la que introducían diferentes cajas de medicamentos. Con el informe emitido, dos responsables del hospital se personaron en comisaría para denunciar los hechos el pasado día 17 de este mes, haciendo la valoración de los sustraídos en torno a los 13.000 euros. Al parecer, estos hechos venían sucediendo desde finales del pasado año. A los presuntos autores se les imputan los delitos de robo con fuerza contra la salud pública y receptación. Se investiga por si hubiera más gimnasios involucrados en la trama, no descartándose nuevas detenciones. Pero otras cosas ocurren en nuestra tierra, como siempre titulares, y a la vuelta los vemos. Multitudinaria despedida al alcalde de Rus, el joven José Manuel Campos, que fallecía a la madrugada del pasado martes con 31 años a causa de una afección cardíaca. Vecinos, amigos y familiares le han acompañado esta tarde para darle el último adiós. El Ayuntamiento de Úbeda, junto a los centros educativos de la ciudad y sus pedanías, han conmemorado el Día Mundial contra la Violencia de Género, con la lectura de un manifiesto y la suelta de globos por la libertad y la igualdad, actos también en otros municipios cercanos, como Baeza. Obras de mejora en los barrios de la ciudad de Úbeda, el Ayuntamiento interviene en la Puerta del Sol para la construcción de un parque infantil y la adecuación de las zonas verdes. La Diputación licita el contrato de gestión del Centro Turístico y Deportivo del Embalse del Tranco en el Parque Natural, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. La Junta de Gobierno de la Administración Provincial ha aprobado el pliego de condiciones técnicas y administrativas que regirán este contrato público de gestión. Multitudinaria despedida al alcalde de Ruz, el joven José Manuel Campos, que fallecía la madrugada del pasado martes con 31 años a causa de una afección cardíaca. Vecinos, amigos y familiares le han acompañado esta tarde para darle el último adiós. La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Ruz acogía esta tarde el sepelio del joven regidor. Han sido muchas las personas, amigos, allegados y compañeros de partido los que han querido acercarse para acompañar a José Manuel Campos en su despedida. Su fallecimiento ha sido sin duda un duro golpe para este pequeño municipio de La Loma, dejando consternados a sus vecinos ante la triste noticia. No han faltado innumerables muestras de cariño y condolencias para la familia, tanto de forma presencial en estos días como vía telefónica y a través de las redes sociales. En el acto de despedida de hoy acudían no solo miembros de la Corporación Municipal ruseña, sino también del Partido Socialista a alcaldes y concejales de otros pueblos cercanos, como presencias destacadas la de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el consejero jienense Felipe López o la delegada del Gobierno en Jaén, Ana Cobo, entre otras muchas personalidades del partido en la provincia de Jaén. José Manuel Campos accedió a la alcaldía el pasado mes de julio, tras la designación de su antecesor, Manuel Hueso, como diputado provincial. Era un joven entregado a sus vecinos y a su municipio, ilusionado con su trabajo y con una dedicación personal y profesional intachable. Muy querido en el municipio y conocido por todos por sus múltiples aficiones a los viajes o al deporte, de hecho era portero del conjunto deportivo local. En su despedida han estado presentes también miembros del equipo y la directiva. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Ruz decretaba tres días de luto oficial, a cuyas puertas ondean las banderas a media asta. El Ayuntamiento de Úbeda, junto a los centros educativos de la ciudad y sus pedanías, conmemoran hoy el Día Mundial contra la Violencia de Género. Lo han hecho con una lectura de un manifiesto y la suelta de globos por la libertad y la igualdad en la Plaza Vázquez de Molina. Un recuerdo a las víctimas de la violencia machista con la lectura de mensajes, un minuto de silencio y la suelta de cientos de globos morados. Ataviados con pancartas, los más pequeños han sido hoy protagonistas en un día pensado para la concienciación y la sensibilización de toda la sociedad ante un problema común, fruto de las desigualdades aún existentes. Niños y niñas, jóvenes que son el futuro y que precisan empaparse de la realidad y concienciarse de la importancia de crecer en igualdad y respeto a las mujeres como iguales. La lectura del manifiesto ha corrido a cargo esta mañana de la concejala de Mujer, Josefa Chinchilla. Nos acompaña en este día contra la violencia hacia las mujeres un número de grupos de jóvenes. Su presencia nos infunde esperanza. Pero entre los datos más preocupantes referidos a este tipo de violencia, destaca que la tasa de maltrato sube alarmantemente en la franja de mujeres por debajo de los 34 años y que entre los grupos de edad sobresale el importante aumento del número de víctimas de violencia de género en los menores de 18 años. Cada una de nosotras y nosotros deberíamos preguntarnos ¿y yo? ¿qué hago en mi vida cotidiana? ¿qué le enseño a mis hijos e hijas? ¿qué modelo ven en mí? Porque cada gesto y actitud machista por pequeño o grande que nos pueda parecer contribuye a perpetuar la discriminación y ser el caldo de presente y futura violencia. También los escolares de los centros participantes tanto de Úbeda como de sus pedanías han querido tomar parte con diversas lecturas sobre este tema. Por eso creemos que la violencia desaparecerá cuando las mujeres dejen de ser ciudadanas de segunda y participen de forma igualitaria en la sociedad. Desaparecerán cuando dejen de estar a la cabeza de las cifras de pobreza de las listas de desempleo o de sufrir la infravaloración de sus trabajos. Los niños de Juan Pascuao damos tarjeta roja a la violencia y verde a la libertad. Tiene su alma triste no tiene fuerza para pedir ayuda su corazón está muy dolido sin fuerza y es oscuro está roto y sin amor tiene lágrimas amargas por su cara y ojos muy tristes y danidos de ver cómo sufren sus hijos pasa el día amargada y atada a unas cadenas de hierro que dañan su cuerpo. N. Naciste y ahora qué O. Crees que no vale la pena V. Valora todo lo que eres y tienes I. Inventa cada día como si fuera nuevo O. Olvida los malos rollos L. Libérate de todo lo innecesario E. Emprenda aventuras que te hagan sentir bien N. Ni se te ocurra dejar de reír C. Con las demás personas sé indulgente N. Ignora todo aquello que te impida crecer A. Aprende de nuevo si te has equivocado en todo lo anterior No violencia Participación de los más pequeños Si bien no ha sido el único acto celebrado ya que en las últimas horas la Asociación de Mujeres Vecinales de Úbeda se daba cita en el Hospital de Santiago para reflexionar sobre este día y mostrar su rechazo colectivo a este lastre que sufren cada vez más las mujeres en nuestro país Una jornada para alzar la voz y decir basta la violencia que también se ha vivido en Baeza con múltiples actividades participativas en el paseo de la Constitución y la posterior lectura de un manifiesto por parte de la alcaldesa de Baeza Lola Marín Hoy es un día de protesta y de reivindicación y también un día de reflexión porque a pesar de la mayor conciencia ciudadana y de los instrumentos legales para prevenir, proteger y sancionar esta violencia cada día nos despertamos con nuevas agresiones con nuevos asesinatos de mujeres con muchas mujeres que en su vida cotidiana sufren violencia de género son nuestras vecinas, nuestras amigas o quizás nuestras propias madres, hijas o hermanas La violencia machista constituye uno de los mayores atentados contra los derechos humanos de las personas causa daño y sufrimiento a millones de mujeres en el mundo e impide alcanzar los objetivos de igualdad Es una de las primeras causas de muerte prematura de la mujer y debe ser una cuestión de Estado, una prioridad y un compromiso político y social que debe aunar a partidos, instituciones, entidades públicas y privadas, sectores sociales y ciudadanía Unas actividades en las que han tomado parte fundamental los escolares del municipio con bailes y actuaciones para visibilizar su rechazo ante cualquier tipo de violencia hacia las mujeres El Centro Municipal de la Mujer ha atendido desde enero hasta noviembre de este año 2015 en el Departamento Jurídico 80 consultas y en el Departamento Psicológico 126 consultas todas ellas relacionadas con la violencia de género Por tal motivo, el Ayuntamiento de Andújar a través de la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres promueve una serie de actividades para concienciar a los vecinos sobre esta lacra social Entre las acciones destacan la lectura de un manifiesto institucional que ha tenido lugar este mediodía en la Plaza de España A continuación se ha guardado un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de la violencia de género y si les parece vamos a escuchar a continuación a Josefa Jurado, edil de Igualdad y Bienestar Social que hace llegar el siguiente mensaje a las mujeres que sufren malos tratos por parte de sus parejas La violencia de género es la manifestación extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres La magnitud de esta lacra social cuestiona día a día los derechos fundamentales de muchas mujeres derecho a la vida, a su integridad física y psíquica a su salud, a su dignidad y a su libertad lo que supone un serio obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática A partir de la conferencia de Pekín celebrada en 1995 en el Estado español comenzó a forjarse la idea generalizada de la violencia como causa estructural que impide la igualdad real de las mujeres Pero donde más acento se puso fue en las distintas manifestaciones de la violencia doméstica concepto que enmarca cualquier violencia ejercida en el seno familiar y bajo el que erróneamente se insensibilizaba entonces la violencia ejercida contra las mujeres por el simple hecho de serla Fue en torno a ella y después de la convulsión pública que supuso el asesinato de la granadina Ana Orantes cuando comenzaron a sumarse voluntades El 1 de agosto de 2014 entró en vigor el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica conocido como Convenio de Estambul Este acuerdo marca un hito muy importante al definirse como el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en esta materia y el tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos Asimismo para el día 10 de diciembre en el aula magna del Palacio de los Niños de Don Gómez está prevista la presentación de la guía para madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género y que lleva por título El novio de mi hija la maltrata que podemos hacer a cargo del psicólogo y asesor del Instituto Andaluz de la Mujer Juan Ignacio Paz Rodríguez También les comentamos que la Federación de Asociaciones Vecinales Alcazaba junto con la Asociación de Mujeres Progresistas Iris y la Agrupación Local del Partido Socialista convocan para esta tarde a partir de las 6 en la calle 12 de agosto una concentración de rechazo a la violencia de género a la que están llamadas a participar todas las personas que lo deseen Está previsto que en este acto se lean varios manifiestos como respuesta al grave problema que suponen los malos tratos ejercidos de forma sistemática contra las féminas Más municipios, Peal de Becerro acogía en las últimas horas la proyección de todos los trabajos galardonados en el segundo festival de cortometrajes contra la violencia de género organizado por la Diputación Provincial de Jaed En Peal de Becerro ayer se asistió a un acto conmemorativo del Día Internacional contra la Violencia de Género al que asistió la Diputada de Juventud María de los Ángeles Leiva junto a la alcaldesa del municipio pealeño Ana Dolores Rubia con la proyección de los trabajos galardonados en el segundo festival de cortometrajes contra la violencia de género organizado por la Diputación Provincial de Jaed La Diputada de Juventud insistió en que a través de estos y otros actos se lucha sin regua para lograr una igualdad efectiva y combatir una lacra social Sí, desde la Diputación de Jaed la verdad que siempre estamos apoyando en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres creemos que es muy importante que estemos ahí sobre todo las instituciones también quiero aprovechar antes de seguir al Ayuntamiento de Peal de Becerro por querer que hoy estemos aquí la Diputación Provincial de Jaed proyectando los vídeos de nuestro tercer festival contra la violencia de género Esta actividad que tenemos hoy aquí en Peal de Becerro es una de las muchas actividades que tenemos dentro del Plan Provincial de Juventud y el Plan Provincial de Igualdad entre hombres y mujeres Desde la Diputación Provincial de Jaed estamos recorriendo todos los municipios de la provincia para sensibilizar, para concienciar a la gente que debemos determinar con las violencias machistas Ya este año son 48 mujeres las que van asesinadas las que están siendo víctimas de violencia de género No solo esas mujeres son las que están siendo víctimas también sus hijos y desde la Diputación Provincial apostamos incansablemente porque esto se acabe por una igualdad real una igualdad efectiva Por su parte la alcaldesa de Peal de Becerro señaló que gracias a estas iniciativas de la Diputación Provincial se puede desde los ayuntamientos continuar trabajando en esta línea como combatir también las políticas restrictivas contra las que hay que luchar Desde el ayuntamiento pues seguir trabajando porque la mujer sigue ocupando los lugares que merecen esta sociedad y por ir avanzando cada vez más y que las políticas restrictivas que llevamos en estos últimos cuatro años no caigan siempre sobre la mujer como está pasando actualmente Tenemos que recordar que hay una ley la de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que puede dar un varapalo muy grande a la mujer que va a quitar muchas estructuras como puedan ser el centro de información a la mujer y otras estructuras de ayuda a la mujer como pueden ser los servicios sociales y contra eso las mujeres tenemos que rebelarnos y protestar y conseguir por lo menos que no nos quiten lo que ya habíamos avanzado y seguir avanzando en otros propósitos que nos lleven a empoderarnos a la mujer y que nos lleven a ocupar los sitios que merecemos Tras la exhibición de estos cortos se celebró un coloquio con el público que asistió a esta actividad Y hoy nuestra entrevista desde el Hospital de Santiago de Úbeda donde hemos estado con Miguel Lorente director del Secretariado de Igualdad de la Universidad de Granada que ha ofrecido hoy una conferencia en el marco de las actividades programadas por el Ayuntamiento para este 25 de noviembre Seguimos con más asuntos obras de mejora en los barrios de la ciudad El Ayuntamiento de Úbeda interviene en la Puerta del Sol lo hace para la construcción de un parque infantil y adecuar además las zonas verdes Una intervención muy reivindicada por el colectivo vecinal de la zona y a la que se da respuesta con una inversión de unos 18.000 euros para una actuación global Se ha adecuado la zona decía el concejal de mantenimiento Jerónimo García que estaba abandonada e instalando un parque infantil con toda la normativa así como la recuperación de la zona ajardinada con la plantación de rosales y elementos protectores que faciliten su limpieza y mantenimiento También se ha mejorado la iluminación Una intervención que asume totalmente el área de mantenimiento y que estamos a final de año que sabemos cómo estamos de partida presupuestaria pero estamos intentando dar cabida y solución a las peticiones que nos han hecho los vecinos y esperemos que poco a poco iremos aumentando estas intervenciones en los distintos barrios porque lo que se dijo en un principio de este equipo de gobierno y lo que mantuvo en todo su programa electoral y en toda la campaña es que lo que pensamos lo que creemos firmemente es que UEDA debe de crecer en su totalidad y que los barrios deben de crecer y mejorar en su totalidad no centrarnos en unos barrios muy puntuales unas zonas muy concretas como hizo el anterior equipo de gobierno creemos que UEDA debe de crecer en su conjunto para un mejor desarrollo y bueno y la muestra está en que la intervención y las mejoras de mantenimiento en infraestructura deben de ir en este sentido Mejora de accesibilidad desde el parque a la calle Villacarrillo con la colocación de barandillas y vallado de protección para los jardines intervención que se va a seguir repitiendo decía el concejal en otras zonas y barrios del municipio Más a vuelta de pausa regresamos enseguida Les hablamos de otros asuntos tras la pausa en clave política la visita en las últimas horas del presidente del PP jienense José Enrique Fernández de Moya a la ciudad de UEDA para defender la gestión de Rajoy en el municipio no ha dejado impasible en este caso al PSOE piden explicaciones sobre la paralización de la A32 En las últimas horas el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el PP de Jai José Enrique Fernández de Moya visitaba la ciudad de UEDA en la misma destacaba que el gobierno de Rajoy ha apostado por la autovía Linaria Albacete y por la vertebración de la provincia con Castilla-La Mancha y señala que la A32 es sin duda alguna una infraestructura que lleva sello del Partido Popular que en los presupuestos generales del Estado de 2016 ha destinado 45 millones de euros y recuerda que el PSOE dejó sin pagar los expedientes de expropiación mientras que el PP ha pagado un total de 20 millones de euros a familias expropiadas y sigue trabajando cada día en formalizar los mutuos acuerdos Además Fernández de Moya señalaba que el PSOE quería convertir la A32 en carretera convencional porque nunca creyó en ella mientras que el PP se ha dedicado a pagar la herencia que dejaron los socialistas dice y a concluir tramos como el de Linares Ibro que ha contado con una inversión de 105 millones de euros Recuperamos sus palabras La A32 La Linares Albacete Esa autovía que los socialistas quisieron dejar como carretera nacional Esa autovía que tiene sello del Partido Popular Esa autovía donde nos encontramos con expropiaciones hechas por los socialistas que nunca han pagado y que ahora Mariano Rajoy a través del Ministerio de Fomento ha pagado 20 millones de euros más de 3.000 millones de pesetas en concepto de pago de expropiaciones para llevar a cabo su ejecución El presidente del gobierno estuvo sin ir más lejos en la primera semana de octubre inaugurando el primer tramo de la A32 Linares Ibro una inversión de en torno a 105 millones de euros y que determinaba una longitud de 11,7 kilómetros Para el año que viene en los presupuestos generales del Estado compromiso de gasto público del gobierno de España tenemos una dotación de 45 millones de euros para seguir con los tramos que nos lleven hacia Úbeda Villa Carrillo y Villanueva del Arzobispo A todo esto el candidato socialista al Senado David Delgado lamenta que el presidente provincial del PP continúe sin dar explicaciones por la paralización del tramo Úbeda Torreperogil de la A32 y siga sin pedir perdón a los 85.000 olivareros de la provincia por el mazazo de la paz que le ha supuesto ya un recorte de la ayuda del 8,64% dice que el PP ha metido la mano en el bolsillo a los pequeños y medianos agricultores de la loma y con su dinero ha engordado las cuentas corrientes de los grandes propietarios a punta Delgado afirma a sí mismo que Fernández de Moya concurre a estas elecciones con el gran lastre de haber engañado a los ciudadanos con el paro la A32 y la paz del olivar recuerda que el PP dijo que iba a acabar con el paro y hoy hay 15.000 parados más en la provincia recuerda a sí mismo que iban a trabajar en todos los tramos de la A32 y hoy manifiesta David Delgado que esta autovía está frenada en seco a la altura de Úbeda A la vuelta de la esquina nuevo puente festivo la Asociación de Comerciantes Alciser habla de previsiones de ocupación del 100% para la ciudad de Úbeda por lo que han pedido a los comerciantes locales un esfuerzo para abrir sus establecimientos el lunes día 7 de diciembre Se va aproximando el puente de la Constitución y de la Inmaculada y según expone Alciser la Asociación de Comerciantes de Úbeda se espera que la ocupación hotelera esté al 100% tras la información recibida por parte del sector hotelero de la ciudad obetense según manifiestan a día de hoy no hay plaza hotelera disponible en Úbeda así las cosas desde el colectivo vuelven a pedir a los comerciantes que abran sus establecimientos un día por lo menos y proponen que sea el lunes 7 de diciembre fecha que creen que es más factible Alciser cree que no se debe dejar pasar la oportunidad que supone la estancia en Úbeda de cientos de personas que aprovechan estas fechas para realizar compras navideñas La Diputación licita el contrato de gestión del Centro Turístico y Deportivo del Embalse del Tranco en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla Segura y Las Villas La Junta de Gobierno de la Administración Provincial ha aprobado el pliego de condiciones técnicas y administrativas que regirán este contrato público de gestión El pliego de condiciones para la explotación y gestión del Centro Turístico y Deportivo del Embalse del Tranco es una concesión administrativa por ocho años con posibilidad de prórroga de otros ocho Tras su aprobación por la Junta de Gobierno este pliego se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia en los próximos días y se establecerá un plazo de presentación de ofertas de otros 15 días hábiles para que las empresas presenten esa opción posteriormente se valorará cada una de las propuestas y se adjudicará el contrato por lo que se espera que la puesta en funcionamiento de este área recreativa pueda ser realidad en los primeros meses del año 2016 Este contrato está dirigido a la gestión de las distintas instalaciones y elementos que configuran tanto el interior como el exterior de este centro recreativo construido por la Diputación de Jaén en el marco de un acuerdo con la Junta de Andalucía para la adecuación y el aprovechamiento turístico de distintos embalses jiennenses para hacer posible esta gestión de forma previa a la elaboración del pliego de condiciones técnicas y administrativas de este contrato se ha tenido que elaborar y aprobar desde la Corporación Provincial el expediente para el ejercicio de la actividad económica en este espacio también la ordenanza reguladora de los precios públicos de los servicios que se prestarán en el mismo el centro turístico deportivo del tranco cuenta con un edificio de usos múltiples dotado con una tienda cafetería restaurante zona de buffet salón de actos y almacén de piraguas canoas y bicicletas entre otras dependencias además de terraza y vestuarios también en el exterior se ha habilitado una zona de juegos infantiles y distintos espacios como el paseo de las rapaces una tirolina de 140 metros de longitud dos rocódromos además de una torre mirador y merenderos a ello hay que sumar la dotación de aparcamiento para cerca de una veintena de turismos y autocares también la mejora de accesos a este espacio y además las instalaciones de este centro cuentan con un embarcadero y un patalán flotante en el que atracará un barco recreativo autoabastecido por energía solar con capacidad para 60 personas y que permitirá a los viajeros admirar la belleza del parque natural de las sierras de Cazorla Segura y Las Villas Bazar Ceuta e Irene Joyas confianza garantía trato el lugar donde puedes encontrar el mejor producto el mejor regalo disponemos de todas las marcas en joyería y relojes Bazar Ceuta e Irene Joyas excelencia al mejor precio garantía de éxito en tus compras en tus regalos Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo se cierra la jornada de este miércoles con cielos poco nubosos o despejados que nos dejaron intervalos de nubes altas temperaturas en ascenso con mínimas de 3 grados y máximas que rondaron los 11 grados en el Mercurio tuvimos también heladas débiles en zonas altas y vientos de componente norte arreciando por la tarde con intervalos fuertes para mañana previsión de la Agencia Estatal de Meteorología mañana jueves se mantendrá el cielo despejado en la provincia de Jaén y las temperaturas subirán esperamos mañana máximas de 16 en la capital Andújar Linares y Villa Carrillo mínimas de 4 en estas zonas y máximas de 13-14 en Úbeda y Alcalá La Real mínimas aquí de 2 y 3 grados soplará viento del norte y podrá dar rachas de fuerte en Cazorla y en Segura aunque por la tarde ya irá disminuyendo de intensidad es una información de la Agencia Estatal de Meteorología vivimos las horas previas para uno de los acontecimientos más importantes del año para esta casa concretamente para la emisora de Cana Radio V da Cadena Ser que cumple 30 años lo vamos a celebrar por todo lo alto con la emisión en directo desde las 10 de la mañana este próximo viernes 27 de noviembre del programa Hoy por Hoy con Gemma Nierga desde el Hospital de Santiago una conmemoración a la que están todos ustedes por supuesto invitados y podrán asistir de forma gratuita y sin necesidad de invitación acceso libre hasta completar aforo además esta casa ofrecerá un desayuno molinero momentos previos al programa para ir abriendo boca son muchos los mensajes de felicitación que Radio V da está recibiendo entre ellos la composición por ejemplo musical realizada por el maestro Herrera Moya en exclusiva para Radio V da y 10 Televisión todo un regalo también la obra artesana elaborada por Juan Pablo Tito maestro alfarero o uno de los detalles con el que se obsequiará a la popular periodista Gemma Nierga una pieza exclusiva de la firma Barro y Plata alianza entre Pablo Tito y Joyería Ferrandiz nos marchamos con estas imágenes y con esta propuesta de invitación para todos ustedes este próximo viernes a partir de las 10 de la mañana hoy por hoy en el Hospital de Santiago de V da contraportada para hoy gracias buenas noches Música y yo prometí que valíamos para sobre y tú fuiste el que sugeriste el título que se llama de los cerros del cielo y he tardado tanto porque hemos tardado en el premio y tal y así que te lo entrego para que que se haya en poder de la emisora y estar dedicado a ti y a los materialistas los que materialistaron en el reportaje y espero que que sea grave y que lo uséis cuando creáis oportuno Música 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 Pues hemos elegido para como presente para este 30 aniversario y para hoy por hoy en Mañerga una forma como de calabaza de dos volúmenes que un poco intentan asimilar el hoy por hoy el ritmo del programa y también conecta con la calabaza que llevan los budas en toda la cultura oriental Corea Japón y que simboliza el sitio donde se esconden los problemas un poco al modo de la caja de Pandora de la cultura mediterránea y no porque el programa de Mañerga oculte los problemas sino porque quizás para millones de oyentes el rato que estamos acompañados por vosotros esos problemas quedan un poco en un segundo plano y nos hacéis las mañanas más felices y bueno y sea el motivo de escritura es un verso de Mario Gennadetti que dentro de su serie Hoy por Hoy y bueno era que hará representar que la palabra que es vuestro instrumento de trabajo decorara también esta pieza y que humildemente pues la visita a Úbeda sea inolvidable para vosotros y que no 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues esto es un detalle, un regalo que queremos hacer tanto Juan María Ferrandi como Pablo Tito, de Barro y Plata, que somos los dos, a Radio Úbeda Multimedia Genense por su 30 aniversario en reconocimiento y agradecimiento por su labor y por su difusión de Úbeda, de la cultura y de nuestros trabajos. Pero el regalo se va a personificar o se va a hacer, o lo queremos hacer pues para ayer Manierga, para este programa que viene el viernes, que tanta compañía nos hace nuestras horas de trabajo en El Obrador. Entonces siempre es la banda sonora de nuestro Obrador y queríamos agradecerle su compañía de esta manera, con una pieza salida de nuestros talleres. Yo solamente apuntar que efectivamente es un reconocimiento que hacemos a la cadena, con idea de que su 30 aniversario es importante y que sigan cumpliendo muchos más. Y hemos puesto todo nuestro esfuerzo y toda nuestra ilusión y fantasía en hacer una pieza exclusiva para este tipo de eventos. Hay parecida, pero nosotros tratamos de que nuestras piezas concretamente sean totalmente diferentes y personal eficaz. Entonces bueno, creemos y esperamos que le guste. ¡Gracias!